Bueno, usted sabrá que todo esto depende de situaciones o de márgenes que se provoca a partir de decisiones de la macroeconomía o decisiones de política industrial o de importaciones que provienen del gobierno de la nación. La verdad que hay una gran incertidumbre. En la provincia también tenemos nosotros recientemente creado un observatorio de la importación que se ha hecho entre el Ministerio de la Producción y FISFE, que es la cámara que agrupa a los empresarios industriales. Y la verdad que la preocupación sobre el tema de las importaciones es una preocupación. El tema de la industria de la carne también es otra preocupación. Ya le conté el tema de la faena porcina. Hemos estado con el sindicato de la industria de la carne y dentro de una semana aproximadamente haremos una mesa tripartita con los empresarios de los frigoríficos de faena porcina, el sindicato y el Ministerio de Trabajo para analizar esa situación. En definitiva, el tema de la inflación, que es un tema que por supuesto siempre provoca una situación de caída del poder adquisitivo de los trabajadores y comienza a generarse todo un circuito que en vez de ser un circuito virtuoso es un circuito perverso porque baja los niveles de consumo, aumenta la recesión. Son todas alertas que tenemos en función de lo que pasa con algunas de las políticas implementadas a nivel nacional. En comparación con lo que ha pasado en el resto del país y en algunas otras provincias que podemos comparar como provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, en cuanto al crecimiento concreto en el orden de lo que es el producto bruto provincial, el año pasado terminó con un crecimiento relativo en función, en relación a esas otras provincias. Ojalá lo podemos mantener, usted sabe que el motor tiene que ver fundamentalmente con la producción agrícola ganadera y como eso repercute posteriormente en todo lo que es la industria de la maquinaria agrícola y el comercio minorista o mayoristas en las pequeñas ciudades de la llanura o de la pampa de la provincia. Bueno, hay muchas cosas que están muy interrelacionadas en la cadena de valor que hay veces que cuando tenemos un problema en el origen después repercute obviamente en toda esa cadena. Lo que sí podemos decir que así como estamos hoy en Ceres, vamos a seguir estando en cada una de las situaciones conflictivas, intentando traer alternativas para solucionar el principal problema que es mantener la fuente de trabajo. Nosotros tenemos un fuerte impacto de la emergencia hídrica por el tema de la producción tambera, lechera en lo que es las usinas lácteas. Nosotros la semana que viene nos vamos a reunir con Atilra, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la industria de lechera. Hasta ahora no ha habido problemas, pero nos han pedido una reunión para ver las perspectivas, porque todavía seguimos con inconvenientes para sacar la producción de los tambos, fundamentalmente departamento de las colonias, departamento castellano. Pero hasta ahora, salvo la advertencia que nos está haciendo Atilra, para que nos vamos a juntar la semana que viene, más allá del drama que están sufriendo las familias de los propios tamberos, hacia la industria láctea no ha tenido ninguna repercusión todavía. Y la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, tiene un observatorio laboral, que es un seguimiento diario que se hace sobre el trabajo registrado de acuerdo a los datos de la AFIP. Trabajo registrado sería trabajo en blanco, que en el orden de la provincia está más o menos en el 67, 68% del total de la mano de obra activa. Ese seguimiento que hicimos nos da que en el último trimestre del año pasado, en la totalidad de la provincia hubo un aumento en cuanto a trabajadores del 1.7, que está distribuido de manera desigual según las regiones y según las ramas o la actividad laboral. Hay, por ejemplo, un avance significativo en el área de la construcción, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, y también en algunas otras localidades o regiones de la provincia, fundamentalmente por la obra pública. Hay algunas caídas que tienen que ver por cuestiones estacionales, como por ejemplo la producción del frigorífico de cerdo. Hay algunas caídas que tienen que ver con el proceso de importación que se está dando de productos extranjeros, por ejemplo, en el ámbito de la industria del calzado y en el ámbito de la industria del cuero, del calzado, y también en el mueble. Pero en general la provincia de Santa Fe no ha tenido fuertes descensos del nivel de empleo. Le vuelvo a insistir que estamos hablando del trabajo registrado. También, por supuesto, que todos sabemos que en el caso de que haya crisis laborales, lo primero que pierden son los trabajadores que nos están registrados. Pero nosotros tenemos que circuncribirnos a lo que sabemos que son el seguimiento que hacemos del trabajo registrado. Por otro lado, las convocatorias a conciliaciones obligatorias o los procedimientos preventivos de crisis, que son las dos herramientas que utilizamos desde el Ministerio del Trabajo para abordar situaciones de conflictividad laboral, ya sea cierre, despido, falta de pago, etc. Están en la media normal de todos los años. Ese es un seguimiento que nosotros hacemos mes a mes. Le quiero decir que están en la media normal. Quiere decir que nuestra provincia no ha tenido significativamente situaciones ni de despidos ni de cierres. Por supuesto que estamos alertas. El caso, por ejemplo, de Ceres es un caso, diría, paradigmático, porque si 42 trabajadores pierden el trabajo en Ceres, para la localidad, para la región, obviamente el impacto es muy grande. Usted puede decir, claro, que después en la media provincial, 42 trabajadores, en definitiva, en las curvas o en las líneas, no suman ni resta. Pero lo que sí tenemos en claro en el Ministerio del Trabajo y en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que un puesto de trabajo que se caiga es un drama.